Luego, el partido contra Pío me da mucho miedo O sea, Pío viene de estar con muy buena racha Ahora que os estoy viendo comentar un poco el partido de la Queen's League Me da miedo porque van en racha, van en racha buena Jugamos a las 7 de la tarde el sábado contra Pío Tengo que pensar que apostarme con Rivers Se viene partidazo, va a ser un partido duro Tenemos a Sara Mérida en contra Se viene partido muy duro Pío lleva no sé cuántas jornadas sin perder un partido Y va a ser, partidazo va a ser ¿Les tengo ganas a Pío? Sí, no os voy a engañar Desde aquí quiero mandar un mensaje a la comunidad de Pío Comunidad de Pío, por favor, yo os quiero mucho Este sábado no, porque sois mis rivales Pero a ver si hacéis que mi MVP del partido, mi jugadora, gane algún MVP Porque es imposible luchar contra vosotros Yo lo he intentado, he puesto mi tuit como presidenta Sois una comunidad mucho más grande y mucho más fuerte que la mía Lo admito Sois la puta hostia como comunidad Apoyáis a Rivers y a Pío que da gusto Ser solidarios Una jornadita Una jornadita O yo qué sé O votad, votad, votad a los dos Sabéis que diga MAPI no ha ganado pero me he quedado a 100 corazoncitos Pero es que cada vez que entro y veo que mi tuit tiene 2.000 me gustas Y el de Pío tiene 19.000 Es que te hunden la puta miseria Es que me hundís en la miseria Es que da igual lo que haga Es que aunque nos uniéramos todos los otros presidentes Votamos a MAPI Es que ni aún así Es que ni aún así Joder, soltarme el brazo Que veo ahí 19.000 favoritos Y es que te hundes Y dices que para qué voy a poner el tuit Por favor Puro pinche Pío Yo os apoyo en el siguiente partido En este no En este no Tampoco os voy a pedir que me votéis en este Pero una jornadita Una jornadita Ser un poquito porcinas Una jornadita Solo una Yo creo que si le lloro un poquito a Rivers Y no me odia Rivers Yo creo que entre todos podemos ahí hacer algo Claro Ser un poco puro pinche porcinos Alguna jornada Puro pinche porcinos Os robo una P O yo que sé O darme FABs Que me quede cerca Pero es que tío Ver 2.000 FABs Frente a 19.000 Es que Es que te derrumba Es que te derrumba O sea Dejad que pierda Pero no humillada Por favor Bueno Gemita apuesta Ojo Esa me gusta Gemita apuesta Que si ganas Pues su comunidad Tiene que votar Por una jugadora De porcinas MVP Vale Pero no esta jornada Porque estarán dolidos La siguiente Increíble O sea No, no Todos mis respetos O sea Tiene una comunidad Rivers Que la apoya Muchísimo Y que van a full Y eso es un gustazo Eso es un gustazo Es una comunidad Muy activa Es muy activa Vale Pues ya sé Lo que voy a apostar Con Rivers Que hagan MVP A una jugadora Mía A su comunidad A donde hemos llegado A donde hemos llegado Pero si pierdes Tú que das Uy Eso ya que se caliente La cabeza Rivers Que pida Que pida Lo que quiera Ahora hablaré con ella Lleva tocino Porfa Que quiero verlo en cabina Vale Me voy a llevar Al tocino Y al pollo Tengo que pensar Algo gracioso Para hacerle al pío Chicos Amo a pío Vale Es todo show Dejadme jugar Con el pájaro Un poquito Es que se pasa muy mal